Domingo, los 10 juegos que fuiste suspendido recientemente, ¿no te afectó en nada? Claro que no, son cosas que sabía que iba a pasar rápido, ya que yo vengo de una suspensión más larga, no dejé que eso me afectara, no dejé que eso se me inculque tanto la cabeza, lo cogí sumamente tranquilo y lo que siempre pensé, regresar más fuerte, pues eso. Porque hemos visto que prácticamente esa sustancia pegajosa es parte del juego, porque lo hemos visto ya en otros lanzadores que han usado eso y es normal. Yo como siempre he dicho, ahí ponen doper rubia, que una que es arenosa y otra que es rocosa, siempre uso la rocosa que es más pegajosa y me va a caer el calor ahora, uno suda la mano, siempre se nos sucia la mano y lo que es igual, a mí no ha cambiado nada, la sigo usando como siempre y sigo siempre de hacer los mismos juegos. ¿Mentalmente no te afectó? Claro que no, porque no puedo dejar que eso me afecte, tengo una misión, tengo un compromiso de siempre salir al juego, de dar lo mejor de mí y salir a competir.